¡Ay, gordito! ¡Continuí! Ya no puedo, no debo quedarte, ya no tengo amor Me he enamorado de un ser divino De un buen amor que me enseñó Me he enamorado de un ser divino Soy honesta, bandida A ti te quiero, a otro no olvidar Pero si tú quieres, seremos como antes Ya no te amedres, ya no te amedres Ya no te amedres, ya no te amedres